Porque tenemos del otro lado a Javier Gastón, quien es el intendente de la ciudad, para que nos dé un pantallazo de lo que está ocurriendo en esta ciudad, que registró casos positivos de coronavirus. Pudimos hablar algo el martes, después la comunicación se cortó y gentilmente el intendente nos vuelve a atender. Javier, te saludamos. Estamos en la mesa David Alcalá y Mariano Fernández. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, David. Mariano, muchas gracias por insistir con la comunicación que quedó trunca de dos días atrás. Sí, y a vos por atendernos, Javier, porque la verdad que queremos hablar de Chascomús, ha sido ya noticia nacional. Lo primero que te pregunto es, ¿cuál es el estado de situación de Chascomús? ¿Cuántos casos positivos hay? ¿Y cómo están ustedes, obviamente, como municipio? Mirá, acaba de llegar el informe que a partir de hoy se da a las 8 de la noche, así que noticia bien fresquita. Y hoy tenemos seis casos activos, confirmados, y se han descartado 47. En estos días, hoy se descartaron 14. Y tenemos casos en estudio, 11. Recordemos que estos 11 tienen que ver, y gran parte de esos 47, con hisopados que se han hecho a trabajadores y a vínculos de estos trabajadores municipales, del hogar de ancianos municipal y del hospital, donde habíamos detectado que podría haber algún foco de infección desde ahí. Pero bueno, las noticias, dentro de todo lo que está dando vuelta, es bueno que se vayan sumando los casos descartados para llevar también tranquilidad al conjunto de la población. ¿Los seis confirmados están en Chascomús? ¿Van a ser derivados? ¿Cómo es el tratamiento? Mirá, los seis confirmados, hay cinco que están acá. Los seis están, primero, los seis están evolucionando bien, sin ningún tipo de asistencia respiratoria. Hay uno de ellos, un adulto mayor, que fue derivado a una clínica en la Ciudad de Buenos Aires, y que fue derivado más que nada en el contexto de lo que estábamos viviendo el sábado, domingo, hasta tanto no se pudiera detectar qué estaba pasando en el hospital. Se lo ofreció a todos, obviamente, y los otros internos preferieron quedarse acá. Y los cinco restantes, hay cuatro que están en el hospital municipal, y hay uno que está haciendo el aislamiento en su casa. Bien. Te voy a preguntar también porque vi placas de la municipalidad con respecto a los casos confirmados, casos descartados, y en un momento dice personas en aislamiento controlado. ¿A qué se refiere esto? Eh, a ver, son los que están... Hay algunos de ellos que están en el centro de aislamiento de la municipalidad, que lo tiene el hotel Howard Johnson, que se van monitoreando desde ahí. Y se le ha hecho el hisopado y se está esperando el resultado. Pero mayormente son casos que están en sus casas, que tienen las comodidades y no comprometen el funcionamiento de la familia o que no alterarían el funcionamiento familiar. Javier, te quería consultar respecto a este tema. Digo, ¿están aislados porque llegaron a Chascomús producto de algún movimiento por trabajo? ¿Tuvieron que volver a Chascomús porque son de origen local y estaban en otro lugar al momento de que se dicta la cuarentena? ¿O están en cuarentena ahora en este proceso de seguimiento que hace el Estado municipal? ¿Producto de contacto con alguien que posiblemente puede estar contagiado? Hay de todo un poco, quizás más de lo último. Hay gente que tiene alguna vinculación con alguien que está contagiado. Pero también tengamos en cuenta que cuando es personal de salud o del hogar municipal, se lo ha hisopado para poder descansar prontamente la infección o no. Y muchos de esos son empleados municipales que están prestando servicio en un lugar sensible como es el hospital o el hogar. Bien. Y Javier, en esto que ustedes han llevado adelante y en una muy excelente decisión, al menos desde mi punto de vista, que ha tomado como intendente, de volver una fase atrás. ¿Qué significa o de restringir o de sacar la flexibilización que tenían en cuanto a la cuarentena en Chascomús? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que vuelve para atrás? Bien. A ver, esto se decidió el sábado. El sábado era el sexto día que veníamos ya con las salidas recreativas. No sé si lo alcancé a comentar el martes, pero bueno, las salidas recreativas se venían realizando bien en términos generales, dando la posibilidad de que la gente pudiera salir a caminar alguna hora al día en un espacio horario determinado, divididos por número de documentos, con los protocolos necesarios, la utilización de barbijo, la distancia, el salir a caminar con alguien del grupo conviviente y no en grupo ampliado. Eso se volvió para atrás. Como también se volvieron para atrás algunas actividades económicas, por ejemplo, lo de los comercios minoristas, que sí tenían hasta el viernes de la semana pasada la posibilidad del delivery, pero no la atención al público. Esa atención al público se abría a partir del sábado pasado, pero precisamente ante esa aparición de este probable foco en el hospital se volvió para atrás, eso no se alcanzó a poner en práctica. Bien. Te pregunto por la opinión de los vecinos, porque seguramente hicieron la cuarentena como correspondía, pasaron de fase, empezaron a salir, se encuentran con esta problemática y calculo que hasta por prevención se meten adentro solos, ¿no? ¿O todavía le cuesta a la ciudad encontrarle al ritmo a que se tienen que quedar en sus casas, como ustedes anuncian en las redes sociales, por ejemplo, de manera oficial? Sí, no. La vuelta atrás no fue un castigo porque la gente estuviera haciendo mal las cosas, sino es mirando para adelante en prevención. Hasta lo tanto podamos definir qué es lo que nos está pasando en el hospital municipal. Y la gente tiene un cumplimiento alto de la cuarentena. Hay que tener en cuenta que ya a esta altura, después de dos meses, la actividad económica, si bien no es la normal, ya hay muchas actividades que estaban funcionando. Y lo que se había puesto en funcionamiento, que se vuelve para atrás, son pocas actividades con respecto al total. Entonces ya hay mucha circulación de gente por eso mismo. Pero la actividad comercial la tenemos habilitada hasta las 5 de la tarde. Con lo cual, después de las 5 de la tarde, la ciudad es otra. Ya no hay prácticamente gente en la calle. También sucede que, ante este hecho del sábado, que a todos nos preocupa, y mucho, que la gente fue un cimbronazo para todos y la gente tiene conciencia. Obviamente siempre hay gente insensible o desinteresada de la salud de todos y que no hace caso a las normas de comportamiento. Pero esa actitud de algunos no hace empañar el esfuerzo que estamos llevando todo adelante. Claro. Javier, y en esto que decís, digo, de la gente que de un lado tenés, obviamente, y capaz que son seguramente en su mayoría los que te acompañan en este proceso de cuidarse y demás, y después del otro lado, los que no respetan la vida humana o no quieren respetar las decisiones que toman por ahí las autoridades de turno, que en este caso te toca comandar a vos los destinos del distrito. A la pregunta, a lo que apunta, digo, es cómo están preparados ustedes como ciudad, su hospital, no sé si es provincial o municipal, cómo vienen desarrollando las actividades de contención dentro del nosocomio que tienen ustedes en el distrito. Sí, el hospital es hospital municipal. Ante la aparición de este probable foco en el hospital, lo que se hizo es suspender la atención de consultorios. Ya había actividades que al comienzo de la cuarentena, hace 60 días atrás, habíamos sacado del hospital en cuanto a espacio físico y están funcionando, por ejemplo, vacunación en un club a pocas cuadras del hospital. Pero lo del sábado hizo a que generemos un bloqueo del espacio físico y haya actividades que directamente no se realizan. De acuerdo a cómo evolucione estos días y la próxima semana la circulación del virus en nuestra ciudad, se irá evaluando eso y en tal caso analizaremos en qué cosas también el hospital puede empezar a funcionar. Claro. Yo sé que vos tenés un periodo y un par de meses como intendente de Chascomús y sé que has trabajado mucho en el área de la salud, valga la redundancia, de sanidad y demás, y sé que has trabajado mucho en el hospital municipal. No recordaba si era municipal o provincial, pero sí que sé que has invertido mucho en eso. Y respecto a ese tema, preguntarte cómo está preparado hoy el hospital. Ustedes tienen terapia intensiva. Sí, hoy el hospital está preparado. Hay que tener en cuenta también que estamos con medio hospital, por decirlo de alguna manera, porque estamos llevando adelante una obra grande, que es la sala de maternidad y de internación pediátrica, que eso hizo una obra que ya hace año y medio que lo venimos haciendo, eso hizo que se tenga que tirar abajo la mitad del hospital y que está amontonado en la otra mitad, por decirlo de alguna manera. Igualmente hay espacios de internación, tenemos una terapia con camas, con respiradores, que hasta el momento no hemos tenido que utilizar en esta pandemia. Los seis, como te decía, están evolucionando bien y sin necesidad de asistencia respiratoria. El hospital está acondicionado, se cumplen los protocolos, está el material necesario para que los trabajadores puedan trabajar seguros y con tranquilidad. Y en esto también, si bien la inversión del Estado municipal es importante, es fuerte, también es fuerte el acompañamiento de la comunidad que se hace por vía de la asociación cooperadora del hospital. Pero también tenemos el Centro de Atención Primaria de Salud, que son seis que están distribuidos en distintas partes, en distintos barrios de la ciudad, y que se trabaja mucho desde la prevención. ¿Han incorporado también 15 termómetros infrarrojos? Sí, eso lo teníamos pedido desde hace ya unos días y han llegado hoy para precisamente trabajar desde los Centros de Atención Primaria, el hospital, el hogar de ancianos municipal, los ingresos a la ciudad que están siendo controlados. Y bueno, son equipamientos que se va mejorando para la atención de la salud en este contexto de pandemia. Bien, son esos que se ponen alejados de la persona, miden la temperatura y automáticamente ustedes detectan si tiene fiebre o no. Si tiene fiebre, que es uno de los síntomas de coronavirus. Claro, claro. Es decir, no toda la ciudad de la provincia lo tienen, ustedes tienen 15, es un montón. Esto también hay que reconocerlo, ¿no? Sí, sí. Cuando se trata de salud no hay que escatimar en inversiones. Claro. Y bueno, vamos preparándonos como comunidad para esta situación. Acabo de escuchar, dice el intendente, inversión. Sí. Hay muy pocos intendentes, muy pocos funcionarios que hablen de inversión, hablan mucho de gasto. Sí, es verdad. Y la salud es justamente inversión, no gasto. Ese es un reconocimiento que aprovecho a hacerle... Disculpa, es un principio rector para todas las políticas públicas. Claro. La gente no es un gasto, sino que estamos invirtiendo en mejorar la calidad de vida de todos. Y bueno, lo podemos hacer porque hay una decisión de que las cosas sucedan en tal sentido. Y bueno, en eso estamos. Claro, pero digo, aprovecho que usted dijo inversión y hago ese reconocimiento y esa distinción porque nosotros al tener la posibilidad de hablar con tanta gente, con tantos intendentes, con tantos funcionarios públicos, nunca habíamos tenido la posibilidad de escuchar la palabra inversión y no gasto. A eso refiero con destacar lo que usted piensa sobre la salud de la gente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sobre esto le pregunto la intervención de la provincia y de la Nación. Javier, lo ha llamado el presidente, ha podido hablar con el gobernador, el ministro de Salud de la Nación, de la provincia, las fuerzas mismas de seguridad. ¿Cómo es la relación hoy con el gobierno nacional y provincial? Mirá, si de algo tenemos que estar, no sé si tranquilos en medio de tanta incertidumbre, es que hay una conducción de las políticas públicas en este contexto de pandemia. Y hay un Estado que está presente con todas las limitaciones que parecen, por momentos parecieran ser que las limitaciones son infinitas. Pero hay un Estado nacional y un Estado provincial presente. Ante esa situación concreta de sábado y domingo, me comuniqué con el gobernador y con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y la respuesta fue inmediata. El domingo a la tarde-noche estuvimos analizando acá con el equipo de la región sanitaria 11, la que pertenece a Chajomús, el Estado situación. Este mismo equipo volvió a estar acá el martes para reunirse con distintos actores sociales, políticos, sindicales de la comunidad, para tratar de llevar tranquilidad en medio de esta situación. Y es un gobierno que está presente. Y el gobernador me ha llamado y está al tanto de lo que está pasando en Chajomús. Le preocupa al conurbano, le preocupa al interior de la provincia de Buenos Aires, le preocupa a qué es lo que está pasando en los 135 distritos. En eso realmente está haciendo cargo de su función, como lo hace el 10 de diciembre. Es el gobernador de todos los bonaerenses y está cumpliendo cabalmente su función pública. Javier, muchísimas gracias por el contacto. La verdad que se había cortado el martes y mostró mucha predisposición para poder hacer la nota hoy, así que agradecerte. Bueno, el programa a disposición para lo que haya que difundir con respecto a lo que ocurre en Chajomús. Mándale un abrazo grande a toda esa gran comuna, que tiene esa gran laguna. Además, ¿quién no ha ido a Chajomús y quién no tiene ganas de ir cuando abra la cuarentena, Javier? Así que seguramente viajaremos, ¿no? Estamos todos desesperados por volver a cierta normalidad, pero bueno, hoy la situación está complicada. Está complicada. Aprovecho para hacer un llamado a que nos cuidemos todos. Es muy importante que entendamos que hoy la herramienta, la única herramienta que tenemos para que esto se siga propagando es el cuidado, es el aislarnos y quedarnos en casa. Ya llegará el tiempo en que podamos encontrarnos. Seguro, seguro. Javier, muchas gracias por el contacto. David, un fuerte abrazo y gracias por insistir con la comunicación y cuando ustedes lo dispongan, estaremos dialogando de nuevo. Gracias, Javier. Abrazo. Javier Gastón, intendente de Chajomús, haciendo un repaso de lo que ocurre. Una gran persona. Tengo el placer de conocerlo.